identifican responsables de crear algunos incendios en zonas de República Dominicana, entre ellas las galeras. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que ha identificado a algunas personas responsables directos de crear los fuegos que desde hace varios días afectan algunas zonas del país, sobre los cuales aseguró serán sometidos a la justicia. La entidad medioambiental actualizó el estatus actual de los incendios que, hasta el momento, siguen activos en diferentes localidades de la nación, e indicó que la cantidad de los siniestros continúa disminuyendo gracias a las intensas labores de los bomberos forestales y estructurales, que son asistidos por varias entidades gubernamentales. La institución indicó que son 11 los siniestros que los bomberos forestales mantienen bajo control en más de un 90%. Según detalle el informe situacional número 8 del Centro de Operaciones de Emergencias, COE, los incendios que se están combatiendo son los de Laguna de los Caos, La Altagracia, Espallat, La Romana, Restauración, Los Cacaos, en San Cristóbal y en Loma Atravesada, en las Galeras de Samaná, el cual está controlado. También, en La Coaba, Santo Domingo y en la Presa de Atillo, en Sánchez Ramírez. Mientras, las labores de los bomberos continúan en los vertederos municipales de Peravia, La Altagracia y Jarabacoa. Sobre los incendios en el Parque Nacional José del Carmen Ramírez, indicó que ya fueron sofocados. Las entidades que dan asistencia a medio ambiente, además del COE, están, del Ministerio de Defensa, el Servicio Nacional de Protección Ambiental, CEMPA, la Unidad Humanitaria de Rescate del Ejército de la República Dominicana, UR, la Fuerza Aérea de la República Dominicana, FARC, y el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia, C5I. Durante el año, en la República Dominicana se producen dos temporadas altas de incendios forestales, entre los meses enero-abril y julio-octubre, debido a que son las épocas de mayor sequía. Sin embargo, la entidad rectora del medio ambiente recordó que el 90% de los siniestros registrados son producidos por el ser humano. En ese sentido, reiteró el llamado a la población a acercarse a dicha institución para saber cómo hacer el correcto uso del fuego, principalmente en zonas agrícolas y boscosas. Más información, de Interesa Maná, Servicio de Información y Publicidad, Las Terrenas, Suscríbete en nuestras redes sociales.